aquí tenemos el modelo raclette safari es un modelo que ha cambiado bastante sobre todo el color el diseño es un poquito más amplio le puedo colocar todo o avance o si no se le puede quitar este avance de aquí y el toldito este colocarlo aquí a continuación del remolque tiene lo que es la extensión de las ventanas de manera que cuando llueva pueden estar abiertas y puede respirar igualmente es un grandísimo invento aunque parezca una tontería respiradero para las habitaciones de abajo vamos a entrar a verlo es el mismo que el año pasado pero diferente ellos según dicen montas este arco de aquí vale y montas también este de aquí que es digamos todo el avance en el suelo y luego tiras del arco y se te levanta todo el avance según ellos dicen que en 20 minutos tiene montado todo el avance y puede ser porque la estructura es simplemente montar este y este y luego ponerle los tubos de refuerzo que es este y este parece que tienen razón y la caja es la del quick stop en la misma camas amplias de 140 sobrados bueno es y la cocina es un poquito mayor es la cocina es quizá la del galeón no la cocina es parecida a la del olimpia lo dice pero en color negro es un remolque muy 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 atractivo además por lo que veo se le puede quitar todo este frontal bueno este es el el safari